¿Alguna vez te has preguntado cuántos jugadores del Betis han participado en el mundial? En este vídeo vamos a hablar de todos ellos, partidos jugados, goles, hasta dónde llegaron y otros datos de los béticos mundialistas a lo largo de la historia. Para ello vamos a seguir la regla oficial de la FIFA, que cuenta el último equipo en el que ha jugado un futbolista antes del mundial, es decir, Inuino cuenta como mundialista bético, ya que esta temporada ha jugado en el Eibar, pero Campbell, aunque pertenece al Arsenal, sí cuenta como mundialista del Betis. En el Mundial de Italia de 1934, Simón Lecue se convirtió en el primer bético internacional y mundialista. Debutó con la selección española el 27 de mayo de 1934 ante Brasil, en octavo de final, ganando a España por 3-1. El futbolista bético no participó en el empate ante Italia en cuarto de final, pero sí en el partido de desempate del día siguiente, cuando España cayó derrotada por la anfitriona por 1-0. A pesar de la derrota, Lecue fue el mejor futbolista del partido e incluso fue aplaudido por los aficionados italianos, como indican algunas crónicas de la época. 44 años después, en 1978, el Betis volvió a tener representación en el Mundial de Fútbol. Tanto Cardeñosa como Biosca estuvieron presentes en Argentina, a pesar de que el Betis acababa de descender a segunda división. La selección española cayó eliminada en fase de grupo tras perder con Austria, empatar con Brasil y ganar a Suecia. Cardeñosa jugó los tres partidos como titular, siendo sustituido ante Austria y completando los otros dos. Fue de los jugadores más destacados tanto para lo bueno como para lo malo. En general, su actuación fue genial, pero su famoso error ante Brasil marcaría para siempre el Mundial de 1978. En cuanto a Biosca, no participó en el partido ante Austria, pero salió en la segunda mitad ante Brasil y jugó el partido completo ante Suecia. En el Mundial de España de 1982, el Betis contó con la representación de Gordillo. En la primera fase de grupos, España se clasifica con un segundo puesto, por detrás de Islanda del Norte y por delante de Yugoslavia y Honduras. Posteriormente hay una segunda fase de grupos, con España encuadrada junto a Alemania Federal e Inglaterra. La selección queda última en este grupo y se despide del Mundial. Gordillo disputó y completó los cinco encuentros de la selección en aquel Mundial. El caso de Polirincón es diferente, pues estuvo presente en México en 1986, pero no disputó ningún minuto en aquel Mundial. España hizo un buen campeonato, pero en cuarto de final cayó en la tanda de penaltis ante Bélgica. En Italia en 1990, el Betis tuvo un representante en la selección argentina, el portero Neri Pumpido. Jugó el primer partido con derrota por 0-1 ante Camerún y sufrió una grave lesión en la Tibia y Peronet en el minuto 11 del segundo partido ante la URSS, por lo que ahí acabó su participación en un Mundial en el que Argentina quedó subcampeona, perdiendo la final por 0-1 ante Alemania Federal. En el Mundial de Estados Unidos de 1994 estuvo presente con la selección anfitriona el jugador del Betis Tav Ramos. Los estadounidenses, con Tav Ramos titular en todos los partidos, quedaron terceros de grupo tras Rumanía y Suiza y por delante de Colombia. Los mejores terceros clasificados también pasaban a octavos de final, donde Estados Unidos perdió ante Brasil por 1-0, y Tav Ramos sufrió una grave lesión craneal debido a un codazo del brasileño Leonardo que le estuvo apartado varios meses de los terrenos de juego. El Mundial de Francia de 1998 es el campeonato con más béticos hasta la fecha, 3. Alfonso, Finidi y Yarni. España y Nigeria estaban encuadradas en el mismo grupo, por lo que por primera vez en la historia se enfrentaron dos jugadores del Betis en un Mundial. Finidi jugó el partido completo con Nigeria, mientras que Alfonso fue sustituido en la segunda mitad de un partido que ganaron los nigerianos por 2-3. La selección española queda eliminada tras empatar 0-0 con Paraguay, sin Alfonso, y golear inútilmente a Bulgaria por 6-1, encuentro que el delantero bético sí jugó. Nigeria, por su parte, continuó adelante tras ganar 1-0 a Bulgaria y perder con Paraguay 1-3. Los africanos cayeron eliminados en octavos al perder 1-4 ante Dinamarca, finalizando así la aventura de Finidi en aquel Mundial del 98. Yarni fue el que tuvo una participación más duradera de los tres, pues Croacia llegó a estas semifinales. En la fase de grupos quedó segunda tras Argentina y por delante de Colombia y Japón. Tras superar la ronda de octavo de final, en cuartos, la selección croata endosó un histórico 3-0 a Alemania y Yarni se convirtió en el primer futbolista del Betis en marcar un gol en un Mundial, haciendo el 1-0 con un gran disparo desde fuera del área. En semifinales, los croatas cayeron ante la anfitriona Francia por 2-1 y acabaron con la medalla de bronce al vencer a Holanda 2-1 en el partido por el tercer puesto. Yarni disputó como titular los siete encuentros de Croacia en aquel Mundial. En el Mundial de Corea y Japón de 2002 fue el turno para Joaquín y de Nilsson. España quedó líder de grupo al ganar sus tres partidos ante Eslovenia, Paraguay y Sudáfrica. Joaquín no jugó los dos primeros pero fue titular en la victoria por 2-3 ante Sudáfrica, encuentro en el que dio una gran asistencia a Raúl. El extremo del Betis no participó en octavos de final ante Irlanda del Norte, encuentro que se decidió en los penaltis, pero sí jugó y fue protagonista en el escándalo ante Corea del Sur en cuartos de final, con el famoso gol robado a Morientes a centro del propio Joaquín, quien falló en lanzamiento decisivo en la tanda de penaltis. En una actuación parecida a la de Cardeñosa en 1978, Joaquín dejó grandes detalles de su calidad, pero falló en el momento decisivo y que a la postre siempre he recordado. Por su parte, de Nilsson se convirtió en el primer y de momento único futbolista vético campeón del mundo con su selección. Brasil arrasó en aquel mundial y gana todos los partidos que jugó tanto en la fase de grupo como en las eliminatorias. En la fase de grupo, el extremo vético jugó en la victoria ante Turquía por 2-1 y ante China por 4-0, pero no participó ante Costa Rica. En cuanto a la fase KO, de Nilsson tuvo minutos ante Bélgica en octavos, ante Turquía en semifinales y en la final ante Alemania participando en 5 encuentros de aquella Copa del Mundo. En el Mundial de Alemania 2006 volvió a ir Joaquín con la selección española, esta vez con la compañía de Juanito. El portuense se convirtió así en el primer y único futbolista que ha representado al Betis en dos mundiales distintos. En el primer partido ante Ucrania, que la selección ganó por 4-0, no participaron ninguno de los dos, mientras que en el triunfo por 3-1 ante Túnez, Joaquín sí jugó en la segunda mitad. En la victoria por 1-0 ante Arabia Saudí, tanto Joaquín como Juanito jugaron el partido completo y además Juanito consiguió el gol del triunfo, convirtiéndose así en el primer futbolista vético que marca con España en un mundial. La selección cayó eliminada en octavos de final al perder contra Francia por 3-1, partido en el que Joaquín jugó en la segunda mitad. En Sudáfrica 2010, con el Betis en segunda división, Emaná representó al club verde y blanco con la selección de Camerún, aunque su participación no fue muy larga ya que los africanos perdieron los tres partidos del grupo. Emaná tuvo minutos ante Japón, jugó como titular ante Dinamarca y no participó ante Holanda. Y ya en el Mundial de Rusia 2018 que acaba de terminar, han estado presentes Campbell y Guardado. Costa Rica cayó eliminada en fase de grupos, con un Campbell que participó en la segunda mitad de la derrota contra Serbia, no jugó en la derrota ante Brasil y disputó el partido completo en el empate ante Suiza. En cuanto al mexicano, ha sido una de las grandes figuras de su selección en este mundial, portando además el brazalete de capitán, hecho inédito en un jugador del Betis en un Mundial. Guardado ha sido titular en los cuatro encuentros que ha jugado México en Rusia. En la fase de grupo venció 0-1 a Alemania y 1-2 a Corea, clasificándose a pesar de la derrota por 0-3 ante Suecia. En octavo de final, los mexicanos cayeron por 2-0 ante Brasil, finalizando así la participación de Guardado en este Mundial de Rusia. Son, por tanto, 16 jugadores los que han representado al Betis en algún Mundial, sumando entre todos un total de 51 encuentros. Para finalizar, aquí podéis ver la lista completa de todos nuestros Mundialistas. Gracias por ver el video.